La sombra trae su vida, una luna se aproxima Al color de su calma Pusiendo hasta un refugio Profundo y posible de otra Desesperado Pusiendo el multado Acorazado Duros, duros, en el dolor En gritar, en el amor Pusiendo hasta llorar Es como en gritar En conservar Inútil es tratar Y volver a empezar El pique que se rompe Un volcán a punto de estallar El pudo en la garganta No dejes respirar Aguantar y resentir No escogerlo en corazón Aunque soñar o sin gris Sobre tomar un dolor Yo te aseguro Aunque sí Aunque me digas que yo No sé por qué lo dirí ¡Ya lo sé! En gritar En gritar Que el amor Se pone a llorar Es como en gritar Que el fuego se ponga Inútil es Inútil es Que andar Inútil es Inútil es Inútil fue Inútil es capaz ¿Acaso? ¿Acaso no nos vamos a enfrentar? ¡Aconazados! ¡Duros! 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 ¡Denéburos! ¡Duros! En gritar Que el amor Se pone a llorar Es como en gritar Que el fuego se ponga En gritar Que el amor Se pone a llorar Es como en gritar Que el fuego se ponga En gritar En gritar En gritar Inútil es Tratar En gritar En gritar Que el amor Nos pone Que el amor Nos pone ¡Gracias!